Hola gente, bienvenido a un nuevo video de nuestro canal aquí en este caso mi web que les voy a traer en este caso una nueva reseña de los tomos un video que a mucha gente le gusta y obviamente mostramos muchos manguitas que vendría siendo el vale la pena, en este caso traemos a Noragami y tengo lo que serán las editoriales de Norma que es lo que yo más colecciono últimamente y es lo que más tengo en este caso y bueno aquí es donde tengo más tomitos también de Noragami sé que está también en Panini y tiene otras editoriales pero yo obviamente voy a hablar de Norma que es la que yo tengo en cuestión vamos a empezar primero mostrando lo que serían las portadas que suelen trabajarse en un acabado un poquito opaco y como siempre vamos haciendo las comparaciones que hacemos típicamente portada con lo que sería el dibujito el lomo con que sería un diseño similar a la portada tenemos el nombre del manga cuestión Noragami, el número, el autor y la editorial. En la parte de atrás tenemos chiquillo lo que vendría siendo un pequeño reseño sinopsis del manga y por dentro tenemos lo que serían una pequeña anécdota o historia de nuestro creador y atrás no tenemos nada más allá de un dibujito esto chiquillo se repite en muchos tomos por ejemplo el tomo número 2 tenemos acá lo que sería la portada así mismo un dibujo similar a la portada y se repiten los siguientes patrones que habíamos visto igual que en la parte de atrás esto se mantiene hasta el final por ejemplo tomemos el tomo número 20 que es el último que ha salido porque va a salir posteriormente el 21 que se mantiene siempre igual la portada un dibujito similar a la portada con todos los datos como tal del manga algo importante chiquillo que por ejemplo estos mangas que yo tengo los dos primeros están más cuidados o en realidad casi los primeros están más cuidados porque se logra ver que están quemadas las portadas es decir que no son blancas blancas en el video no se nota mucho yo que los tengo presenciales de notas más por eso recomiendo usar bolsas de estas de México para cuidarlo en caso de que los mangas por ejemplo el que llena el sol sobre todo si tienen estos lomos o blancos porque les pasa esto se ponen medias amarillentas aquí no se ve mucho pero yo que los tengo de presente en este gas o el poder no con la cámara se nota demasiado el cambio de los colores vamos a empezar a sacar lo que serían las portadas chiquillos vamos a sacar las portadas de unos cuantos vamos a dejarlas por aquí para que no molesten de distintos tomos obviamente para que no sean solamente el tomo número 1 y quizás otros más que tenga por ahí de que sea esto entretenido porque tienen página de color así que vamos a ver unos cuantos por aquí para que podamos chequear por ejemplo aquí tengo el 11 me he quedado abajito saquemosle también la portada para que veamos distintas cositas portada dejémoslo por aquí y saquemoslo también al 20 para que veamos 4 distintas en este caso tomos vamos a empezar con el 20 que lo tengo justo aquí en la mano adentro chiquillos si sacamos lo que sería la portada o el guardapolvo tenemos básicamente lo mismo el mismo diseño simplemente que este no está a color por así decirlo es como un boceto básicamente es eso mismo que se traspasa acá no es como un boceto como tal porque todavía tiene se notan las diferencias en cuanto a colores degradados y todo el lomo se mantiene tal cual obviamente aquí ya no sale el diseño de la portada no sé si se lo voy a ver bien ya no sale el diseño de la portada sino que sale aquí una monedita de yato que es la misma que está acá atrás y eso se repite chiquillos en todos los tomos el tomo número 1 cumple la misma función como habíamos visto la misma portada simplemente blanco y negro atrás exactamente lo mismo el tomo número 4 que tenemos por este lado lo mismo obviamente es como un blanco y negro pero obviamente que usan en vez de un degradado de blanco y negros o de grises usan un degradado de colores rojos y se repite la misma y bueno aquí tenemos por ejemplo el tomo número 11 que cumple la misma función ok una vez viendo eso vamos a ver lo que serían nuestras pruebas que hacemos siempre es decir la prueba de si el manga es maleable o no habitualmente tomamos un manga y hacemos la prueba de la mano o como yo le digo que desea tomarlo así y tratarlo de doblar con una sola mano si se dan cuenta chiquillos es maleable si me permite abrirlo sin ningún problema y por ejemplo si lo quiero abrir ahí ya lo estaría abriendo sin hacerle fuerza incluso lo estoy haciendo con una mano lo que sea sin hacer fuerza me permite leer si por ejemplo no se logra ver mucho por ejemplo esta forma acá a fondo pero obviamente si yo lo abro así por ejemplo no le estoy causando daño porque se puede abrir y porque el manga es maleable si se pueden ver no me pide aparte que tiene un buen encuadernado así que no se van a soltar las hojas en primera instancia no se si se logra ver a ver esperemos que esta cosa se enfoque si se dan cuenta tiene un buen encuadernado así que no tiene daño obviamente no hay que forzarlo pero si lo quieren leer lo quieren abrir un poquito no hay ningún problema en cuanto a eso no he tenido problemas en estos tomos vamos al último tomo que es el 20 para que también podamos ver si el tomo 20 también es maleable o tempero si se dan cuenta se mantiene también con una buena calidad y a la hora de abrirlo es igual que el anterior sin hacer fuerza y si lo quiero abrir más no hay ningún problema lo puedo abrir tranquilamente ok también todos los mangas de lo que vendría siendo Noragami de Normal Editorial vienen con una página a color que es la que viene al principio vamos a ir a estar viéndolas tengo acá la primera por ejemplo si la pueden ver creo que ahí se ve bien y adentro vienen los capítulos vamos con el tomo número 11 que lo tengo justo aquí también para que vamos a estar mismo página a color a ver si se puede ver mejor y dentro los capítulos y así chiquillos esto se repite este mismo patrón en todos los tomos de Noragami páginas a color y dentro los capítulos vamos a ver unas 4 simplemente para no mostrar todos obviamente páginas a color me gusta la verdad y me gusta como pinta el autor estas páginas a color me encanta como les queda otra cosa también muy importante es el tema de la hoja siempre hacemos lo mismo y vamos revisando las pruebas es decir tomamos una página la ponemos a contra luz y vemos si es que se logra apreciar aquí la verdad no se logra apreciar porque como cambié de ángulo como hago el video quizás cuesta un poquito más con ese lado y este lado también se dan cuenta y cuesta mucho contra el contraluz no es que esta hoja sea más gruesa simplemente que como yo estoy en otro lado cuesta más y por ejemplo podemos encontrar un contraluz pero no es tanto por ejemplo vemos con este que es como más negrita a ver si se logra ver por ejemplo cuesta mucho tengo que estar forzándolo para ver si se trasluce pero es igual que lo anterior en mangas no tiene problemas con eso de los contraluz y en cuanto a los medimos chiquillos encontré solamente dos que para mí fueron interesantes quizás mencionar que tenemos peñazo y sois los demás son puros verbos y cosas por el estilo que no afectan en nada y como en este caso lo estamos viendo por un chileno es muy fácil traducir mentalmente una palabra que quizás no está en nuestro vocabulario como tal pero es muy fácil verdad que va ya no es muy difícil y eso la verdad me agrada también estos mangas vienen con un aditivo porque son de norma los aditivos son los cofres en este caso tengo el cofre que vino con el tomo número 1 que es el que está aquí vino con el tomo número 1 que aquí cae si no me equivoco con 8 mangas no recuerdo bien pero es muy bonito que quieren que le diga me gustan estos diseños esto también aquí es bonito y esto que está acá muy bonito la verdad lo vamos a dejar por aquí para que se lo quiera ver un poquito y mi gato está leciendo en el techo y este es el que vino con el tomo número 20 y esta es la parte de atrás la verdad muy bonito el diseño me encanta y me encanta que esto sea morado o sea amarillo y morado que no mantengan el mismo color me gusta me gusta mucho me gusta mucho que sean distintos colores la verdad así que me agradó me gusta mucho hoy en día ya está difícil conseguir el tomo 20 así que obviamente el tomo número 1 con el cofre casi imposible pero se puede encontrar quizás sí pero usado obviamente no nuevo como apreciación final chiquillos este manga vale la pena sí Noragami es muy bueno yo lo recomiendo sin ningún problema obviamente vamos a estar mostrando las cositas mientras hablo ya es muy bueno a mi me gustó mucho vale la pena sí vale la pena comprarlo Norma es muy buena editorial la verdad vale la pena Norma sí pero si tú en este caso quieres optar por la opción de Panini no te voy a decir que no ya compré un manga en Panini y me gustó un poco la calidad pero no sé cómo serán los de Noragami como tal también recargar ese pequeño detalle ya yo no recomiendo chiquillos que solamente compren el manga si es que en verdad se han leído anteriormente el manga o han visto el anime no lo compren apurado porque no saben si les va a gustar o no una buena recomendación y bueno en este caso en español solamente van a estar tomo 20 y va a salir posteriormente el 21 que es lo mismo que llevan en japonés ok eso chiquillos sería el video de esta semana espero les haya gustado y vamos a ver cuál va a ser el siguiente que viene en este vale la pena o no de mangas sin nada más que decir me retiro que tengan un buen día hasta luego les iba y adiós chao chao chao